Senador Juan Manuel Galán, ¿cómo le va? Doctor Antonio. Doctor, bienvenido al café. ¿Quién dices así? ¿Quién? ¿Quién es el que dice así a los periodistas? Doctor Morales. Todos. ¿Todos? Ah, no, Uribe. Ah, sí, sí, sí. Sí, doctor, le dice uno así. A mí una vez me trató, yo trabajaba, anécdota para empezar con el doctor Galán, trabajaba en la FM y me dijo, oiga doctor, y bueno, yo sabía que me iba a dar palo y me lo dio. Yo le devolví un poquito. Oiga, hablando de Uribe, Juan Manuel Galán, usted como senador liberal, ¿cómo está analizando eso que se ha dado en llamar de una manera etérea el limbo en que estamos? En La Habana apenas se están renegociando, bueno, está lo del ELN, que es interesante que llegue el ELN, se barajan constituyentes, se baraja nuevo plebiscito, se baraja una acción por decreto del gobierno amparado en el artículo 22 de la Constitución, y se barajan tantas cosas. ¿Usted qué baraja? Bueno, yo lo que barajo es trabajar con algunos sectores del no, que tienen unas propuestas buenas, que enriquecen el acuerdo, viables, posibles, teniendo en cuenta un acuerdo que se demoró en negociar cinco años, que tuvo ires y venires, obstáculos, gente muy seria que le dedicó muchísimo tiempo a sacrificar de su vida para sacar adelante este acuerdo. Entonces, con la gente también seria del otro bando, del no, pues poder mirar qué es posible ajustar en dónde, en el acuerdo, que dé tranquilidad a unos sectores que legítimamente votaron por el no. Y ese acuerdo ajustado, pues poderse lo someter de nuevo a los colombianos en un segundo plebiscito, a mí me parece que, como dicen en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Y si le preguntamos a la máxima autoridad, que es el constituyente primario y los ciudadanos en las urnas, y el presidente todo el tiempo dijo que los colombianos tendrían la última palabra sobre los acuerdos, pues me parece que no nos podemos ahora echar para atrás. Usted dice, senador Galán, legítimamente, y todos lo entendemos, que quienes votaron, votaron legítimamente por el no. Algunos, otros con mentiras. Pero la campaña del no fue legítima, esa es otra historia, ¿no es cierto? Bueno, eso también, obviamente, lo hemos venido descubriendo, cuáles fueron los mecanismos de campaña. Sí. Pues mi mamá, por ejemplo, por WhatsApp, recibió un mensaje donde le decían que su pensión se la iban a quitar para dársela a los guerrilleros. La mamá del doctor Galán es la viuda de Luis Carlos Galán, bueno, como lo sabe el país y entonces. Entonces, pues uno vio la manera como hicieron campaña, pero pues hay gente que votó a conciencia por el no, y que había cosas que no le gustaban, y pues me parece que hay que oírlos, hay que reconocerlos, hay que trabajar con ellos, con la gente seria, no con la gente realmente que está buscando es dilatar y buscando pretextos para acabar con el acuerdo, o con la nuez del acuerdo, que, pues en este momento es el acuerdo de justicia, que es lo más importante, la participación política. Claro. Pero usted hace una diferencia, quizás el país también está haciendo, yo sé que usted está, yo le pongo el nombre a las personas que usted menciona, Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana, quizás, que se han mostrado de alguna manera más ecuánimes en el abordaje del tema, Pacho Santos, que se ha puesto crítico. Habría como una decisión en el no, que permitiría absorber hacia la negociación de un acuerdo, sin pasar las barreras rojas de ningún lado, a esa gente y aislar a Uribe. Pues yo creo que si Uribe realmente no demuestra, yo me acuerdo de una frase del presidente López Miquelsen, cuando la crisis de los secuestros, y se hablaba del intercambio humanitario, ¿se acuerda? Sí. Y López Miquelsen se sortió una frase hacia Uribe, cuando era presidente, muy interesante. Le dijo, el problema, presidente, es que usted está buscando una victoria y no una solución. Entonces, me parece que Uribe tiene que dar señales claras de que está en la disposición de buscar una solución y no simplemente buscar una victoria para él, para su partido. Que es una victoria que se traslada automáticamente, se supondría al 2018. Oiga, senador Galán, ¿qué le hace pensar a usted, me sorprende un poco, que tenga efectos positivos para la paz? Un segundo plebiscito, es decir, que se manejen los acuerdos, que se llegue a un acuerdo justamente y que volvamos a votar todos. ¿Qué le hace pensar a usted que el país va a votar? Sí, sabiendo cómo son las campañas del no. Pues yo creo que esto que ha pasado ha obligado a la gente, de alguna manera, a interesarse más y a hacer el esfuerzo de informarse mejor. Y yo creo que eso se dio después del plebiscito. ¿Vía marchas y vía novel? Vía marchas, vía inquietud, preocupación que le dio a la gente, mostrar qué fue lo que votamos, cómo lo votamos, si votaríamos bien o no, qué pasaría. Eso obligaba a que la gente se informe mejor, esté más pendiente. Y yo creo que en un segundo plebiscito tendríamos un voto mucho más consciente, más a conciencia, más informado. Y seguramente mayoritariamente por el sí, no me cabe la menor duda. Eso pensábamos antes, ¿no? Mire, ahí hay una circunstancia que es fundamental en el sentido, que es cronológica. El 10 de diciembre le entregan el no al presidente Santos. Hasta el 31 de diciembre va un cese al fuego que se puede prolongar. Lo de La Habana no se trata de una negociación express, pero sí. Sí. Entonces, esa posible solución y ese posible plebiscito, o esa refrendación que se haga, en los tiempos en general, ¿cómo la ubica usted y cómo ve usted esos tiempos? Y justamente el limbo es temporal. Pues yo creo que el 10 de diciembre el presidente no se puede parar allá en Oslo a recibir el premio Nobel sin tener un horizonte ya claro para el proceso de paz, de salida y de solución al proceso de paz. Me parecería que sí dejaríamos al presidente y quedaría Colombia en una situación ante la comunidad internacional terrible, porque es que la comunidad internacional pues se la ha jugado por el proceso, ha demostrado toda su disponibilidad de apoyar, pero eso no se va a hacer indefinido. Es decir, las Naciones Unidas no pueden quedarse aquí esperando a ver cuándo... Pero esa fecha es mes y medio, a partir de esta semana, por ejemplo. ¿Es de mes y medio solucionar semejante entrar a La Habana? Yo creo que hay que ponerle unos plazos al acuerdo y lo importante es que esa delegación del no viaje a La Habana rápidamente y se reúna con las FARC. Es decir, a mí me pareció bien lo que dijo Uribe y lo que han dicho algunos del no, de estar dispuestos a reunirse con las FARC, porque entonces por lo menos ya es un comienzo de reconocerlos como un interlocutor válido para buscar una solución. Pero si todavía siguen en el cuento de que no reconocen que aquí hubo un conflicto armado, entonces si las cosas son tan conflictos... No, pues con esas posiciones del no sí no hay nada que hacer. Me parece que decir ahoritica que no hay conflicto armado y que esto es una amenaza terrorista, como se decía en el pasado, pues inclusive es negarle a los propios miembros de la fuerza pública y de las fuerzas militares la posibilidad de tener un tratamiento equilibrado en términos de justicia, porque muy bien decía una vocera de ellos, de los militares, que el hecho de negar el conflicto armado y decir que esto es una amenaza terrorista, niega la aplicación del derecho internacional humanitario sobre el conflicto y que se cubran los hechos del conflicto con el derecho internacional humanitario. Eso incluye a los militares. Entonces ellos quedarían simplemente como unos violadores de derechos humanos en una amenaza terrorista. Pongámonos, Juan Manuel Garán, mentalmente un poco en La Habana. El gobierno llega como ha llegado en estos días y le presenta a las FARC unas posiciones, hace tránsito, se convierte en un vehículo prácticamente. ¿Quién sabe en la negociación de qué lado está? Si va a estar más del lado de las FARC o sea del acuerdo que el propio gobierno firmó o va a recibir lo que viene del lado del Centro Democrático. Llega ya, las FARC dice, hay dos líneas rojas, pongamos que dos nomás para comentar sobre ellas. No queremos pagar un día de cárcel firme y queremos participar en política que es probablemente una cosa que se puede mover. ¿Cómo sentiría usted que el gobierno podría actuar allá como representante del no? Por desgracia o no, pero así le tocó porque así fue el plebiscito, pero también para sacar un acuerdo con las FARC con esas líneas rojas. Bueno, lo importante es que las FARC reconozcan que el acuerdo fue negado por los colombianos y que hay que ajustarlo. Lo reconocieron prácticamente, van a hablar. Por ejemplo, hay cosas que se pueden definir de manera más específica en el acuerdo que eso le daría mucha tranquilidad a muchos sectores del no que yo he escuchado frente a ese tema. Yo entiendo que en la modalidad del acuerdo de justicia, si los combatientes o los guerrilleros o las personas que pasen ante el Tribunal de Justicia que colaboran oportunamente con el tribunal y tienen penas restaurativas, sanciones restaurativas y una pena restrictiva de la libertad, que se defina mejor en qué consiste esa pena restrictiva de la libertad. Es decir, cuál es el área en donde van a estar restringidos de su libertad. O sea, precisar unos detalles en ese sentido, eso sí me parece que puede ser ajustable. Juan Manuel, ¿y cómo se compagina esas áreas de restricción de la libertad con la participación política de los comandantes de las FARC que tienen problemas por crímenes de lesa humanidad? Bueno, lo de que puedan participar en política los máximos responsables de las FARC, pues sí es algo que es ineludible en el acuerdo. Y ahí está. Porque hay que entender que la esencia de una negociación política, que es en lo que estamos, es convertir al actor armado en actor político. Y si eso tarda en el tiempo, si el actor armado tiene obstáculos o trabas para convertirse de actor armado en actor político, pues eso hace difícil la paz y hace difícil la transición de la guerra hacia la paz. Entonces hay que entender que hay que tragarse unos sapos... De lado y lado. De lado y lado, para que esa transición sea lo más rápida posible y ese actor armado se pueda convertir en actor político y pues paralelamente a que ellos tengan participación política acá en el Congreso, pues tengan que someterse a lo que el tribunal los va a someter. Toma y dame nuevamente, de alguna manera, como hilo conductor de la negociación. Porque si se pone ese inamovible, en términos de alguno por ahí que dice esas palabras, pues eso, digamos, sería un obstáculo infranqueable para convertir al actor armado en actor político. Y lo que queremos es que la FARC sea un actor político y que dejen las armas fundamentalmente. Senador Galán, esta semana pasó una cosa, el día jueves, el ELN abrió las conversaciones, o sea, hubo la primera reunión, la apertura. La otra semana que viene empiezan realmente a negociar. Y hay dos como dos puntos de vista a ver a cuál se le acerca a usted. Uno que dice, no, lo del ELN va a enredar más el proceso con las FARC. Y otro que dice, por el contrario, totalmente 180 grados, ¿se va a potenciar más la paz en la medida y que va a haber una aclimatación con el ELN y muy posiblemente un cese al fuego bilateral? ¿Cómo la ve usted eso, los helenos? No, yo creo que es definitivo, porque un proceso depende del otro. Es decir, el éxito del proceso de paz con las FARC depende de también los avances y el éxito del proceso de paz con el ELN. Son mutuamente dependientes. Porque ya se ha hablado de que si no, entonces habría reciclaje de excombatientes de un lado que serían para el otro. Bueno, entonces lo importante es que aprovechemos la experiencia de negociación con las FARC para la negociación que se va a dar con el ELN. Yo sé que son distintos negociadores, es otro proceso de paz, es otro grupo guerrillero. Pero digamos los errores que se cometieron en la negociación con las FARC, que aquí se eviten. Y lo que sirvió, que se aplique. Por ejemplo, que sea una agenda de temas que no se mueva. Eso sirvió mucho. Me parece que sin poner fechas perentorias, sí debe haber por lo menos un horizonte de tiempo más o menos para saber hasta dónde llegan las negociaciones en tiempo y cuánto van a durar. Que el objetivo final de la negociación es la entrega de las armas, definitivamente. Que no se puede dar cese a fuego bilateral hasta que no concluyan la negociación. Porque eso dilata también las negociaciones y los diálogos. Pero puede haber una distensión, unas cosas similas como con las FARC. Lo que pasó con las FARC. Y sin duda alguna tiene que haber unos gestos como la liberación de todos los secuestrados, dejar de volar torres de energía y holoductos. Ese tipo de cosas se tienen que dar para que la gente vea que sí hay un compromiso real de una negociación del ELN. Juan Manuel Galán lo va a poner en un escenario liberal y muy suyo, que es el escenario de los derechos sustanciales de una sociedad moderna, de los derechos de los gays, de los derechos de la eutanasia, de la adopción, etcétera, etcétera. Usted ha estado muy fuertemente en la defensa como liberal que es, ¿cierto? Sí. De ese tipo de temas. Y de repente el plebiscito y el no destaparon una caja de Pandora y un caldo de grillos en los cuales se le mezcló artificialmente a la paz la posibilidad de echar para atrás las conquistas de la sociedad colombiana de una manera muy liberal y muy avanzada y moderna en esa materia. Se le revolvió iglesia, se le revolvieron evangélicos, la misma curia tuvo una posición que medio cambio y tal. ¿Es necesario revolverle el triunfo de la modernidad a la paz? Pues a mí me preocupó mucho. ¿Qué pregunta tan condicionada la que la acabo de hacer? Sí, sí, no. A mí me preocupó mucho eso porque eso nos trae inclusive a la época de los 50, antes del Frente Nacional, de la llamada violencia liberal conservadora que tenía ingredientes religiosos totales, fuertes y complicados, que estamos volviendo a ver personajes o personas interesadas en exacerbar ese tipo de confrontaciones que creíamos superadas en Colombia entre los colombianos y eso puede ser muy peligroso. Eso es jugar con candela, me parece a mí. Y eso puede dar pie para atacar a minorías, para negar derechos, para ir en contra de los derechos. Es decir, ningún país, ninguna democracia avanzada moderna en el mundo liberal hace referendos o hace cosas para recortar derechos. Eso no se ve en ninguna parte. Por ejemplo, hacer referendos para recortar el derecho a la paz. Sí, por ejemplo. ¿Usted cree que fue un error el plebiscito? Yo no creo que haya sido un error, yo creo que fue una cosa que es una experiencia para la democracia y eso sirve y nos sirve para madurar y para avanzar como democracia. Dependiendo de cómo enfrentemos esta crisis, vamos a salir con una democracia más fuerte o definitivamente más poralizada y más incapaz de resolver los problemas y los conflictos. Yo soy optimista en ese sentido de que logremos superar y que esto sirva para superar muchos problemas que no hemos podido superar. Le hicieron una entrevista en estos días en el periódico El Tiempo sobre el tema de su precandidatura como precandidato liberal y usted dijo a mí no me frieguen la vida, yo quiero es una consulta como debe ser democráticamente. ¿Está usted ya encarrilado y embalado, como se dice popularmente, en una candidatura, un galán nuevamente a la presidencia? Pues yo creo que ahora que hablamos de proceso de paz, los partidos y los políticos tenemos que enviar señales claras de modernidad, de progreso y de democracia. Los partidos no pueden seguir siendo unos partidos antidemocráticos, cerrados, clientelistas, porque entonces de qué paz estamos hablando. Los liberales no podemos predicar para afuera la paz y para adentro hacer cosas que van en contra de la paz. Y no hay nada más moderno para un partido más democrático que hacer un sistema de consulta popular. ¿Hace cuánto mataron a su papá? Hace ya 27 años. Y fíjese usted que está diciendo exactamente lo mismo que exigía en ese momento, como si la historia no hubiera evolucionado, o es que definitivamente no ha evolucionado en términos de los partidos. Pues imagínese eso, es como triste, como irónico, uno dando las mismas peleas que dio su papá. Pero creo que es una pelea que hay que dar y es necesaria, porque de verdad, si estamos en un proceso de paz, los partidos tenemos que hacernos nuestro mea culpa y asumir nuestra cuota de responsabilidad y decir qué vamos a hacer para contribuir a la paz. Porque si no cambia la política, tampoco va a haber paz en el país. Café Picante le desea un buen trasunto en sus cosas. Muy amable, senador Galán. Muchas gracias. Muchas gracias.